hoy vengo a mostrarles uno de los mejores mods que encontré y no saben para mí este debería ser como los mods top tier del fnf y que para el que no lo conozca es versus bombi no sé cómo se dice pero la que se está haciendo viral en todo esto la del circo digital y es así que vamos a darle y activamos la canción no juzguen un libro por su portada pero no es lo que creen es un increíble moda y la canción ni de todo y compuso una melodía paneta y de los charteos ni hablar debía estar clasificado en osu al igual que la canción no es proyección Bien fluidos La velocidad es perfecta Ni muy lenta, ni muy rápida Y fue el combo OUGOS